Septiembre en el 13, el mes del amor o del dinero. Estrenos, millones, información, alegría y mucho más. Llega el reality que cambiará la vida en pareja para siempre. Por amor o por dinero, estrenos. Septiembre con millones en juego. ¡10 millones de pesos! Un mes con toda la información. Septiembre de mañanas, tardes, noches y fines de semana pensados para vos. Septiembre de estreno. Por amor o por dinero. Septiembre en el 13.